Amparos poco conocidos, poco estudiados, sobre las directrices que ha dictado la Corte a los centros educativos públicos y privados sobre la prevención de la violencia escolar. Pero, por desgracia, estos amparos son como las llamadas a misa. No se ponen a trabajar la legislatura, ni los estados, ni las secretarías de educación, ni en el ámbito municipal, para hacer caso a lo que, pues, de manera muy sencilla la Corte está diciendo en materia de prevención de la violencia en los centros educativos, sobre todo para proteger a niñas, a niños que son objeto de acoso escolar. Y bueno, y de otras tantas violaciones, de una serie de violaciones graves que serán en el contexto escolar. El acoso es solo una de las como ocho categorías de violaciones que surgen en el contexto escolar, violaciones graves a los derechos humanos, pero hace falta muchísimo entendimiento constitucional. Está el amparo del enfoque de género, el amparo de Mariana Lima, en donde también la Corte le corrige la plana a las fiscalías para que investiguen los hechos relativos a los homicidios dolosos de mujeres o feminicidios bajo un enfoque en donde noten cómo, pues, el activo, pues, tiene una relación de poder, de nominación sobre la mujer. Así que, ha hecho un buen trabajo en ese aspecto la Corte. Pero también, como digo, hay altibajos. No todo es miel sobre ajuelas. Por eso, esta semana me sorprendió mucho. Todo el mundo le aplaude a la Corte, que sí, que... Pero, no, 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 wait a minute, wait a minute, dijera el gringo. Esto hay que tomarlo con mucha reserva. No podemos estar ahí, como en un partido de fútbol, aplaudiendo o abucheando lo que sucede en la arena judicial. Tenemos que ser más analíticos, más mesurados. La Corte también ha emitido, pues, unas restricciones a los derechos laborales de los policías. Unas restricciones que a mí me parecen graves. Por ejemplo, ha permitido que solo se les pague si son despedidos un año de salarios caídos. Cuando la Constitución sí prohíbe la reinstalación, pero no prohíbe que los salarios caídos se paguen más allá de un año. Y la Corte dijo, bueno, es que los juicios laborales duran mucho, entonces nada más se les debe pagar un año, si no el patrón se desfalca. Eso dijo en unas acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, a mí me parece que eso es un retroceso. En materia de consulta libre e informada, también ambigüedades en la interpretación. Ha limitado el control de normas administrativas, el control convencional difuso. Es decir, no le permite a las autoridades administrativas inaplicar leyes que notoriamente sean contrarias a las convenciones o a la Constitución. Y ha validado la ley minera como una ley que no, dijo la Corte, bueno, no es necesario que tenga el derecho a la consulta. Cuando sabemos que la ley minera tiene implicaciones e injerencias territoriales en aquellas zonas en donde viven, en donde cohabitan pueblos originarios. Así que eso me pareció también un retroceso desde el punto de vista de los derechos de los pueblos originarios. Y hay poca atención o casi nula atención últimamente a la jurisprudencia, ya no internacional. No le voy a pedir que cite a la Corte Internacional de Justicia, pero por lo menos a la Corte Interamericana. Y eso también se ha debilitado en esta en esta visión de la Corte. Y bueno, un comentario que pues no necesariamente tiene que ver con lo jurídico, pero sí con lo político y simbólico, es también en ese periodo peñanietista la cercanía de Medina Mora. Por eso a mí desde que lo propusieron me parecía que iba a generar muchos problemas en la Corte. Y bueno, fue uno de los asistentes a la famosa boda esa del infortunio. Pero no solo él, fueron otros tres ministros, o sea, casi en esa boda estaba una sala de la Suprema Corte. Por lo menos así lo reportaron distintos medios de comunicación y hasta revistas del corazón que a esa a esa boda fueron Medina Mora, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez y algunos algunas notas también hablan de Jorge Mario Pardo. Así está reportado en los medios. Ahora sí, como dice Jaime Maussan, se los dejo a su criterio. Y pues vuelvo al comentario inicial que hice sobre Mariana Azuela. Un juez y sobre todo un juez constitucional no puede reunirse con los litigantes, ni siquiera en su vida social, porque se presta a que entonces tiene amistad con una de las partes. Y si tiene amistad un juez con una de las partes, entonces va a inclinar su decisión judicial a favor de esa parte. Y Juan Collado, tanto como otros personajes que de la vida política que estaban ahí, pues tenían litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los tribunales federales. Por tanto, un juez constitucional no debe prestarse a aparecer públicamente en reuniones sociales con los litigantes de su tribunal. Por esa razón, más allá del evento social, no debe un juez constitucional, ni otro de otra naturaleza, reunirse con los litigantes que están llevando asuntos en su tribunal. Así que eso fue pues una, digamos, pues una mala decisión de los ministros de aparecer públicamente, una imprudencia. Porque el juez tiene que ser precisamente, su nombre lo dice, mesurado, prudente. ¿Por qué? Pues porque es el que dice el derecho y resuelve controversias. Y no te puedes sentar a tomarte unos tragos y a cantar las de Julio Iglesias con tus subordinados en materia de impartición de justicia. Entonces, por esa razón, pues yo considero muy estrictamente la labor del juez. En este aspecto, bueno, tenemos ahora una Suprema Corte en este año renovada. Está la ministra Ríos Farhat en la primera sala. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancán, un civilista de Cepa Pura. La doctora Yasmín Esquivel Mosa, experta en materia administrativa, en materia fiscal, en materia agraria. El ministro Lainez, que era un funcionario de Peña Nieto. No tenía experiencia hasta antes del Tribunal Fiscal de la Federación. Y bueno, eso es lo que tenemos actualmente en la Corte. El ministro Afegutídez Ortizmena, también un funcionario del ámbito administrativo. La ministra Norma Lucía, una dama judicial, en toda la extensión de la palabra. También de carrera judicial el ministro Paldo, del segundo circuito de ambos, o sea, de los rumbos del Grupo Atlacomulco. El ministro Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco y el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, hijo del mítico referee de Vox, Alberto Pérez Huerta. Por cierto, comentario nada más así de refil. ¿Quiénes nombraron a estos ministros actuales? Bueno, José Fernando Franco, Vicente Fox, en 2006, Arturo Salívar, Calderón Hinojosa, Luis María Aguilar Morales también Calderón, Jorge Mario Calderón, Pérez Dayán también Calderón, Alfredo Gutiérrez Calderón. O sea, tenemos ahí, les digo, un origen político de estos nombramientos mayormente, porque acusa luego al presidente que ya se le doblegó a López Obrador la Corte. López Obrador está nombrando a todo mundo en la Corte. Pues no, resulta que la Corte es más, por los nombramientos, obedece todavía a una génesis del PRI y del PAN. Así que López Obrador solamente ha nombrado a Alcántara Carrancá, a Esquivel Mosa y a Ríos Barjat. Entonces, tres contra todos los demás, pues no es que domine ni que se esté apropiando de la Corte. Esto también lo pongo en el contexto del entendimiento de lo que está pasando en la Corte. Sin ningún comentario adicional, pues la Corte tiene una génesis política. Por eso, me atrevo a decir que está en una etapa de crecimiento más o menos pleno ya, en una etapa que va a entrar a la madurez, después de una juventud un poco escabrosa. Y pues por eso se están dando estos cambios radicales, me atrevo a decir, porque pues pagarle paternidad a los varones de la Corte y a las mujeres por su maternidad, pues es una visión de verdad que contribuye a la equidad entre hombres y mujeres. Y deja de ver a la mujer con ese rol estereotipado de eres la cuidadora, tú tienes que hacerte cargo del bebé. Y bueno, incluye también a las obligaciones paternales. Entonces, esta visión me parece muy importante. Pero, pero, no todo es miel sobre hojuelas. Como decía Kill Bill, no va a ser tan fácil la transformación en la Suprema Corte. Que la Suprema Corte es el órgano, la punta del iceberg del Poder Judicial de la Federación. Es lo que se ve, es lo que se escucha, lo que se critica. Pero, para bien o para mal, tenemos un Poder Judicial muy grande. 251 tribunales colegiados en 32 circuitos que hay en México. O sea, el territorio mexicano está dividido en circuitos. No sé por qué le llaman así. Le copiaron a la Constitución de Estados Unidos. Realmente no hay otra razón. 98 tribunales unitarios. 419 juzgaros de distrito. 41 centros de justicia penal federal. O sea, en materia de procesos penales. Y 11 regiones auxiliares en las que hay aproximadamente como 60 órganos jurisdiccionales. Entonces, estamos hablando de alrededor de mil órganos jurisdiccionales. Es decir, mil titulares, mil visiones, mil formas de aplicar la Constitución y el derecho. Bueno, aquí ya con esto más o menos iba a concluir la parte de la exposición. Bueno, pongan atención y les recomiendo muchísimo los supremos de la Corte. Don Genaro Góngra Pimentel escribió sus memorias hace un par de años, publicadas en Porrúa. Voto en contra del ministro Cosío Díaz, también publicado recientemente. Y bueno, ojalá que más ministras, que más ministros se animen a escribir. Y también, bueno, como referencia, Jesús Aranda, la Corte solo interpreta leyes. El anatocismo, cinco años después de la resaca de Luis Gómez Romero. Bueno, esto para darle aquí básicamente el tinte académico a la exposición. Porque, pues, no sé si sepan que doy clases de derecho constitucional. Llevo ya muchos años dando clases. Y bueno, además investigo el derecho constitucional.